Miren lo que está circulando a través de las redes sociales, hay algo que no me gusta sobre esto, de hecho el nombre de Andrea Chávez es tendencia número uno ahorita en México por esto, porque resulta que alguien empezó a publicar estas fotografías que están circulando por todos lados, de la familia de la diputadeja de la organización delictiva de la secta viajando en aviones de la Sedena, hablan de un viaje privado en un avión de la Sedena de Ciudad Juárez a Ciudad de México y esta es su familia, me parece que es la abuela, la mamá y el papá son los que aparecen en esta foto, dice el Bambipe no conforme con utilizar aviones del ejército como taxis particulares, Adán Augusto también se los prestaba a la familia de Andrea Chávez para viajes personales, como se ve en este vuelo de Ciudad Juárez a Ciudad de México, le pone ahí Uber Sedena, les decía hay algo que no me gusta, esto es perfectamente criticable, también lo que colocan aquí en esta captura de pantalla que hicieron de una nota del diario, es el diario.mx que dice el tal Axel, pero no estoy de acuerdo con lo que dice en su comentario y que mucha gente en este momento está diciéndole a la morra esta tarima pendecuara, dice él, el papá de la diputada Andrea Chávez no solo es un vividor del erario, también recibe trato preferencial por parte de la Sedena al permitirle utilizar sus aviones y luego le pone esto que aquí es donde pues ya no late, dice todo sea por ir a apoyar a los mítines del Sugar Adán Augusto a mí, eso me parece ya excesivo, es muy tonto, tienen ahí pues no sé el señalamiento duro, es muy directa esta acusación y además pues ya muestra muchas claras cosas, por ejemplo hay nepotismo en esto, o sea toda la pinche familia en la nómina del gobierno, toda la familia viajando en aviones de la Sedena, eso me parece que es perfectamente condenable, si esta morra anda de amante de Adán Augusto es muy su pinche vida y yo creo que en eso no nos tenemos ni siquiera que meter, ellos son los que dicen que tienen una moral muy alta, pues bueno, demostraría que su moral es una porquería, pero es problema de ellos, creo que lo que hace si es que es amante del delincuente Adán Augusto, pues es su problema, eso a nosotros que nos importa, es muy interesante lo que publicó el diario MX, dice también se encuentran gozando de la, ah, déjenme les cuento por qué, porque hablan acá de la senadora Berta Carabeo, esta morra acaba de entrar a ser diputada apenas, pero antes fue asesora de la senadora Berta Carabeo, entonces aquí hablan de ese tiempo, esta nota debe tener entonces, pues mínimo unos tres años, entre tres y cinco años, porque es en ese tiempo cuando era su asesora, dice también se encuentran gozando de las mieles del erario, el padre de Andrea Chávez, José Luis Chávez Viguera, alias El Loco, pues es un sujeto de mecha corta y conocido por ser violento, encargado de la oficina de enlace en Juárez, esa en la que no se paran ni las moscas, también está dentro de la nómina la esposa de El Loco, Ana María Casillas, en un descuido hasta la mascota de la familia terminará con algún cargo, lo más delicado del tema es que a la senadora poco le preocupa su agenda gestiones y reuniones, eso lo delega en su asesora y secretaria, quien establece a quién recibe y a quién rechaza a la legisladora, esas facultades las entrega mientras la familia de Carabeo esté bien atendida y pues es la verdad que muy asqueroso que le jueguen a no somos iguales, no somos lo mismo y salen con esto y miren la atacan por esto, es que no tiene sentido, dice charros Adán Augusto si vas a andar cargando con la familia de tu amante y si lo fuera que tienen un montón de cosas que criticarle a la morra pendeja esta como para que salgan con esas tonterías, le dan incluso hasta la oportunidad a la burra de victimizarse, porque ahora se victimiza, se victimiza y eso está mal, dice por ejemplo la tal Ale, no querida, no es miedo, mejor explica por qué tu familia viaja en aviones de Sedena de Ciudad de México a Ciudad Juárez y por qué Adán Augusto lo autoriza, eso no es odio, es que usan dinero público y aviones de las fuerzas armadas para ello, debes explicación al respecto, déjate de tonterías, porque les digo como la señalan porque supuestamente es amante de Adán Augusto, entonces ella de ahí se agarra para victimizarse, los conservadores insisten con su campaña de desinformación y guerra sucia en redes, no me sorprende, calumnian porque durante estos años no han construido nada que puedan presumir o defender, están agresivos y violentos, pero solo es miedo, saben que no volverán, le dan la oportunidad perfecta para victimizarse, entonces hay gente que si se da cuenta que la crítica debe hacerse hacia lo que ella está haciendo con su familia, el nepotismo, el uso de aviones, el uso de la camioneta, la camioneta blindada con la que dice ella que era parte del protocolo, con la que la vimos y con la que apareció en fotografías, eso es lo criticable, dice por ejemplo Arturo Castañé Coutier, no señorita Andrea Chávez, no trate de desviar la atención como siempre lo hace, responda con claridad si sus familiares, si son sus familiares, supongo que quiso escribir, quienes volaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, sí o no, de ser así explique de qué privilegios gozan para poder hacerlo y pues estoy completamente de acuerdo, tiene que explicarlo, esto es, se acuerdan que en el sexenio pasado López se quejaba muchísimo y que por ahí pescaron a un güey funcionario creo que de Conagua que utilizaba un helicóptero para irse a jugar golf y el tipo este tuvo que renunciar, bueno pues este tipo de cosas son iguales, iguales, entonces pinche gente de doble moral, estos son los que supuestamente se ponen así como ejemplo y resulta que tienen muy muy doble moral, viajes en avión presidencial comprando un cachito, viajes en avión de la Sedena, fíjense lo que dice esta, este tipo de comentarios no están bien, tienen todo para poder criticarla y salen con estas pendejadas, por eso después se burlan de ellos, por eso les dicen que no tienen, pues no tienen la menor, el menor gram, no sé, no tienen conciencia, son tontos, ese comentario está muy muy fuera de lugar, pero bueno, lo interesante es precisamente esto, esto es lo interesante y toda su familia trabajando en el gobierno, pegaditos a la teta del gobierno, eso si es criticable, pinche bola de vividores porque esos son, saludos compas. Youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos, todos los días subimos vídeos con esos contenidos, no olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Gracias!